Esta canción se llama Gratitud y es la de la música con la familia. Recinto gratitud sobre el tiempo vivido Tanta memoria y tan tiempo de olvido Yo sigo gratitud sobre los días de miel Con las que viene a pasar y con las que por el bien Por mi familia y mi tierra Tienes la voz sin ti Y por las que tú tienes lloros de niños Por lo que tienes para decir Ya no puedo creer, quiero pensar Quiero disfrutar de la vida La que tú estás a la vez me va a buscar En tu corazón de tu animo Viva la música de mis personas Que arriba toda la vida es buena Viva la música de mis personas Que arriba toda la vida es buena Viva este canto que hoy me ha nacido Y quiero cantar de tu amanecí Viva este canto que hoy me ha nacido Y quiero cantar de tu amanecí Arriba la música, arriba la música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!